El coraje, pero aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría, siempre tenemos que estar pensando en el interés general. Por eso vamos a seguir visitando Aguascalientes, voy a seguir visitando los municipios, ya estuve en la capital, ahora Jesús María, luego voy a ir posiblemente a Caldillo, a otro municipio, pero voy a estar recorriendo. Cada tres meses nos vamos a estar encontrando y aprovecho para decirle a los maestros que ya estamos cumpliendo. Dijimos que se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y ya se canceló la mal llamada reforma educativa. Y vamos a mejorar con los maestros, con los padres de familia y las autoridades, se va a mejorar la calidad de la enseñanza. Lo mismo en el caso de los servicios de salud, que están muy mal. Lo tenemos que reconocer. Eso que llaman seguro popular, por eso va a cambiar. Seguro popular, seguro popular, que ni es seguro ni es popular, porque no hay ni médicos ni medicinas, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas. Todo eso va a mejorar. Tiene que haber un sistema de salud eficiente, atención médica, medicamentos gratuitos, y no solo el llamado cuadro básico. Todas las medicinas que se garantice el derecho a la salud, como está establecido en la Constitución. Decirles también que hay muchos trabajadores que tienen créditos con el IJOLAVIC. Hoy, lo di a conocer, en la mañana, tres medidas para los que tienen los créditos en el IJOLAVIC. Primero, se van a reestructurar las deudas, los créditos, porque se paga y se paga y no terminan de pagar. Vamos a dar facilidades. Eso, lo primero. Lo segundo, es que van a haber quitas. El que ya pagó una cantidad suficiente, se le va a entregar la escritura de su departamento, de su casa. Y lo tercero, es que esos abogados abusivos que se dedicaban a traficar, quitando los departamentos, las casas, a los trabajadores, esos ya no van a tener ninguna posibilidad de seguir cometiendo sus rechorías, porque ya tomamos la decisión que no se va a desalojar a nadie de sus viviendas, de sus departamentos.